Amigos troteros, hoy vamos a hablar de Eric Laculebra Castillo, jugador que se suma a las filas del Barcelona para el año 2022. ¿Cómo llega Eric Castillo? A préstamo del Club Tijuana con opción de compra, a préstamo durante todo el año 2022 y con opción de compra, si es que Barcelona se quiere hacer de los derechos de él. Pero vamos a puntos importantes que es, ¿le conviene o no le conviene al Barcelona? La respuesta es definitivamente sí, es un jugador muy interesante, recordemos que Malcoloyos está como transferible, así que todavía resta ver qué pasa con él. Pero que refuerce con un jugador ecuatoriano de gran nivel, que incluso ha estado mucho tiempo en selección, es una muy buena noticia amigos. Ahora bien, ¿le conviene a Eric Castillo ir al Barcelona? También, ¿por qué? Y él busca esto y veremos muchos casos de estos en el fútbol ecuatoriano que muchos jugadores cambien de equipo por priorizar continuidad, por priorizar el tema del juego. ¿Por qué? Porque el siguiente año es año de mundial. Eric Castillo sabe que en su puesto, en teoría está Jeremy Sarmiento que se acaba de lesionar, que sería que medio medio se ganó el puesto, pero ya se lesionó, ya ha jugado dos partidos, casi tres partidos y nada más. Es un puesto que está vacante, es un puesto que todavía no tiene un dueño y ese podría ser Eric Castillo, ya sea para ser titular o para ser suplejo. Y ¿qué necesita para eso? Obviamente necesita tener continuidad, estar en un equipo que casi, casi, casi le garantice la titularidad y obviamente si se iba a otro club mexicano no iba a pasar esto. En lo económico tal vez le iba a ir mejor, pero en cuanto a la regularidad no. Así que Eric Castillo prioriza sobre todas las cosas el tema de jugar y le conviene a Barcelona y le conviene a Eric Castillo. A ver, puntos importantes. Eric Castillo nació en el ciudadano Alfaro y mide un metro 78, no es tan alto, su pierna dominante es la pierna derecha, tiene como dije de 16 años, puede ser extranjero por derecha o por izquierda sin problema. Fútbolísticamente nació en el Independiente del Valle, después pasó al Norteamérica, al Liga de Loja, Barcelona, Olmedo, Tijuana, Santos Laguna y Juárez. Bueno, yo solo estuve donde ha estado Eric Castillo. Veamos qué pasa con él, veamos si se consolida, veamos si logra regularidad, veamos si es que es llamado a la selección, pero por el momento me parece una decisión sabia, interesante y sobre todo porque solo es un año a préstamo. Lo que quieres es estar en el Mundial y lo que quieres es regularidad, así que me parece buena idea. Déjenme en los comentarios qué piensan sobre Eric Castillo, sobre su llegada, sobre el tema de selección. Los leo en la parte de abajo. Yo soy Jeff, no olviden suscribirse, dejar un like, ahí nos vemos, pasen bien. Adiós, nos vemos. Chau.